Un trailer cargado de azufre volcó la madrugada de este viernes en el tramo carretero La Pitaya La Calera, causando que el material que transportaba se derramara en la orilla de la carretera. Aunque no se interrumpió el paso de vehículos, pero de acuerdo a Protección Civil, la sustancia podría ocasionar problemas a la salud y dañar la vegetación. Los hechos se presentaron alrededor de las 4 de la madrugada del viernes, cuando un vehículo con caja tipo volteo de color blanco, con placas del Estado de México, debido a que su conductor no tomó las medidas precautorias cuando circulaba por el kilómetro 73 de la mencionada zona, se salió del camino. Una cuneta de la misma rúa lo hizo volcar y tiró el compuesto químico. Elementos de Protección Civil acudieron hasta el sitio donde determinaron que el azufre debería ser retirado inmediatamente, ya que este es altamente tóxico al mínimo contacto. En el aire, implica un riesgo potencial para la salud humana y para la flora y fauna. Además, deteriora el suelo, materiales de construcción, lagos y ríos. Personal de la compañía representante de la seguridad de estas carreteras de inmediato acudió para retirar la unidad. Con información de Sergio Compeán, El Mañana Multimedios. El Mañana Multimedios.